Bueno, ¿qué viste? Usted como alcalde debería ayudarme. Ayudarte es decirte las cosas como son. A tu papá lo mató un perro y a los perros no se les mete preso. ¿Qué eres techo, niña? Quiero, pero no vine solo por eso. ¿Y quiénes son parte de la recta provincia? Los que damos justicia a los indios. A la isla. ¿Qué justicia, Patito? Que al que lo mata, le duele. ¿Estás frente a un tribunal de la república? Yo no veo tribunal ni república. Quiero estar aquí y quiero ayudarlo. ¿Cómo van a quitarle a Perú por Perú? Volando se la llevan. ¿Tú facinos nombró? Te voy a echar a tribunal Resta provincia de Piñera ¡Suéltame! ¡Suéltame!